Vamos, vamos La dificultad se desvaneció al confiar Clave la elección, invariable posición Decidí cruzar y no regresar de ahí Extraña incitación, arrasándome, llego Supe que era el fin, pero no el final, me alce Agua que lavó, despojando el lado cruel Voy con el alma hacia donde vas, el infinito yo tiene fin No es igual quererte que amarte Voy con el alma hacia donde vas, el infinito yo tiene fin No es igual quererte que amarte Realidad virtual que venció toda opresión No hay figuración hurgando mi tentación Mi dificultad al confiar se disipó Clave la elección, invariable decisión Voy con el alma hacia donde vas, el infinito yo tiene fin No es igual quererte que amarte Voy con el alma hacia donde vas, el infinito yo tiene fin No es igual quererte que amarte Ni un segundo perderé, ni un segundo perderé, ni un segundo perderé, apartándome Y cada momento tiene fin Y cada momento tiene más sentido cuando creo estar más cerca de ti Voy con el alma hacia donde vas, el infinito yo tiene fin No es igual quererte que amarte Voy con el alma hacia donde vas, el infinito yo tiene fin No es igual quererte que amarte Voy con el alma hacia donde vas, el infinito yo tengo jam un amor Claro que amarte que amarte Sí, sí, sí.